B.J.Fly Tu eres ese fuego y yo el cigarro Me encendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito a diario Y aunque duela tu eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes para ese viernes De día a cel y de noche me pertenece Contigo todos los lunes para ese viernes Con el tema si conmigo siempre te vienes Así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Nos damos de todo Y aunque duela tu eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes para ese viernes El día a cel y de noche me perteneces Contigo todos los lunes para ese viernes Con el tema si conmigo siempre te vienes Y así eres tú Y así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Nos damos de todo Contigo todos los lunes Contigo todos los lunes Por lo que se siente Por lo que se siente Me parece viernes De día tú eres de él De noche me perteneces Contigo todos los lunes Por lo que se siente Me parece viernes No sé por qué tú me tratas así Me apagas y luego me enciendes Contigo todos los lunes Con él te vas Por lo que se siente Por lo que se siente Dime mamá Me parece viernes Por qué te vas Ey, ey Abagas, a serio Tal vez buscabas otra cosa Perdona los inconvenientes y demoras Te confundías de persona No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego por un rato fue muy bueno Y no te niego de momento fui feliz Y aunque pensé que lo que diste fue sincero Fue poco al lado de lo que yo te di Lo que te di nadie lo compra con dinero Lo que te di sin condición fue amor de bueno Es que te di mi corazón en un pañuelo Y recibí sus restos en un trapo viejo Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di Tal vez buscabas otra cosa No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego por un rato fue muy bueno Y no te niego de momento fui feliz Y aunque pensé que lo que diste fue sincero Fue poco al lado de lo que yo te di Lo que te di nadie lo compra con dinero Lo que te di sin condición fue amor de bueno Es que te di mi corazón en un pañuelo Y recibí sus restos en un trapo viejo Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di Sé que te di todo Todo me lo di Ay te lo di Ay te lo di Te lo di Ay te lo di Sé que te di todo Y no te niego que fui feliz Todo te lo di Sé feliz te dejo ir Sé que te di todo Todo, todo Todo te lo di Eso no sé Cómo fue Dime que Dime que Cómo no me di cuenta Lo sé Cómo fue Dime que Cómo no me di cuenta Lo sé De repente te da por volverme a buscar Por hablarme a buscarme unsee Por hablarme de los 돌아menos ¿Sabes? Más Más Me parece que yo Te hice mal Más Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles y palabras amables Y hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Tuya parte se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y recenar que una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da por romper ayuda Por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te pasó que marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles y palabras amables Y hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Tuya parte se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y recenar que una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien que llenó mis días y llenó mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien Se te olvidó decirme adiós Abrías mi puerta para vosotros Ataca, cuco Ahora, ¿quién? Ahora, ¿quién? Chichín Todos el tiempo en tu vida Ahora, ¿quién? 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 Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va la luna Y en mi alma hasta el beso ¿Qué pudo ser? Ahora, ¿quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va la luna Y en mi alma hasta el beso ¿Qué pudo ser? Oh, ¿ahora quién? A quién le dejarás tu aroma en la cama A quién le quedará el recuerdo en bañar A quién le pasaran las horas con calma Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasarán mil horas en la ventana Se le acabará la voz Llamándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va la luna Y en mi alma hasta el beso ¿Qué pudo ser? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿A quién será el que te besará? Y mil caricias te brindará ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Mi intento fue solamente amarte ¿Quién tendrá el placer de adorarte? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Ay, dime quién te escribirá poemas y cartas Y contará sus miedos sin faltar ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Sufro, te añoro Ay, niña linda, por ti yo lloro, mamá Ay, lloro, mamá Estoy solo, mamá Me estoy muriendo, mamá ¡Seglio! Me dijeron que estás sola Que después de mí nadie más te controla Que sale después de las doce Tus viejos amigos ya ni te conocen Todos me culpan a mí Hasta tu familia dicen que te dañé Y yo me declaro culpable Por todas las veces que te traicioné Y después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di Después que te jojo Yo te hice llorar También te hice sufrir Tu recuerdo me sigue Me maltrata más Me persigue Dejo que el karma me castigue Tengo frío y no hay quien me abrigue Sigo pensando en ti En todas esas veces que te prometí Y nunca cumplí En todas las veces que te ponías bonita para mí En esos momentos cuando llegábamos a la hora de dormir Tú te acostabas sobre mí Y no sé qué pasa no te supero Solo en mi casa siento que muero Tengo la plata tengo el dinero Lo que no tengo es corazón de acero Por favor vuelve ma yo te espero Lo que sea yo te espero Tú eres mía desde el cero Desde que me prestaste el lapicero Yo que pensaba que podía Vivir sin tenerte en mi vida Ahora me encuentro sufriendo No puedo con esta agonía Pensándote todos los días El karma sin pena castiga Pensando y amando a tu amiga A ver si te hostiga y te obliga Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di Después que te... Yo te hice llorar también te hice sufrir Tu recuerdo me sigue Me maltrata más me persigue Dejo que el karma me castigue Tengo frío y no hay quien me abrigue Y si te gusta mami Si supieras que cuando me miro Me sorronto por ti Si supieras que entre más tiempo Más te adoro mujer Si supieras, si supieras Si sintieras lo que siento cuando Nos besamos con pasión Si sintieras la dulzura que da El fundirme en tu piel Si sintieras la melancolía Que me da al verte partir Si supieras, si supieras No te vayas cuando más Te necesito La vida no puede seguir Si tú te alejas de mí Recuerda la promesa que juntos Juramos vivir No te vayas, no te vayas Quédate junto a mí No te vayas cuando más Te necesito Comprende que mi amor por ti Durará hasta el final El fuego que me hiciste sentir No lo apagues así No te vayas, no te vayas Quédate junto a mí Si tú te alejas de mí Triste y vacío estaré Si tú te alejas de mí Triste y vacío estaré Oye, si tú me dejas solito La vida no puede seguir así Si tú te alejas de mí Triste y vacío estaré Si sintiera la dulzura Quédate junto a mí Triste y vacío estaré Si tú te alejas de mí Triste y vacío estaré Horas enteras pensando Soñando contigo Cositas de ayer Si tú te alejas de mí Triste y vacío estaré No te vayas, no me dejes Cuanto más te necesito Sin ti no puedo vivir Si tú te alejas de mí Triste y vacío estaré Como un recuerdo imbornable Tú vivirás siempre en mí Mamita, no me dejes Si siéntate Aquí le hice Al fin ya estás Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dijo Hola luna En un trozo de papel Un amante improvisado Misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Apaga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Los que te escribieron La carta Han sido mis celos Los que te pusieron La trampa Si mi corazón Se te llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dijo Hola luna En un trozo de papel Un amante improvisado Misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Te apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Los que te escribieron La carta Han sido mis celos Los que te pusieron La trampa Su corazón Me llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre Música 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 Y hazme el amor Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y me hieres Y fueron mis manos Los que te escribieron La carta Han sido mis celos Los que te pusieron La trampa Fue sorpresa Para ti Hallarme en el cuarto En lugar de tu amante En lugar de tu amante Valideciste Y te pusiste muy nerviosa Cierro la trampa Cierro la trampa Imagina que soy tu mejor amante Y luego adiós Altyazı M.P.A. Altyazı M.P.A. Altyazı M.P.A. Gracias.